Don Carlos, el abuelito de 83 años que emocionó a los viendo el Mundial frente a una vitrina fútbol internacional. Argentina vive días de total euforia y nerviosismo por la espectacular actuación de la selección de fútbol encabezada por Leo Messi, que jugará la gran final contra Francia el domingo. Entre tanta efervescencia historias que han surgido gracias a la escaloneta. Como han llamado en Argentina al equipo dirigido por Scaloni, hay una que ha destacado el las redes. La de Carlos, un comerciante de 83 años que conmovió a todos en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El abuelito se sentó a ver la semifinal en una silla frente a la vitrina de una tienda a ver el partido. Porque en su casa no tiene cable para ver a la Luis Celeste. Otra razón para verlo en ese lugar es que la televisión grande y se siente más cerca de la cancha. También reconoce que también se ha transformado en una cábala, porque el partido contra Países Bajos también lo vio ahí, claro que parado. ¿A qué pasará el domingo en la final? Don Carlos no lo duda y dice que lo verá en el mismo lugar. Pese a que hay una campaña para regalarle un televisor, porque eso le dio mucha suerte a todos los argentinos.